En el siguiente ejercicio nos pide efectuar y dar la respuesta en grados hexagesimales, en este caso vamos a desarrollar por partes, a este bloque le llamaremos de nombre A y al siguiente bloque le llamaremos de nombre B, entonces vamos a desarrollar por partes. Bien, nosotros sabemos que 43 grados 30 minutos es igual a 43 grados más 30 minutos. Entonces nosotros ya tenemos los 43 en grados, nos faltaría convertir los 30 minutos a grados. Entonces quedaría de la siguiente forma, 30 minutos lo multiplicamos por su factor de conversión que es la unidad que quiero sobre la unidad que tengo. Pero nosotros también sabemos que un grado equivale a 60 minutos. Entonces aquí podemos simplificar minuto con minuto y nos quedaría solamente unidades en grados. Y esto es igual a 0,5 grados. Bien, entonces 30 minutos es igual a 0,5 grados. Solamente nos quedaría reemplazar aquí. Bueno, este de aquí solamente se baja el resultado y reemplazaríamos acá que 30 minutos es igual a 0,5 grados. Y esto es igual a 43,5 grados. Bien, aquí tenemos el resultado de la parte A. Ahora tenemos que hallar el resultado de la parte B. Entonces nosotros también sabemos que 31 grados 45 minutos es igual a 31 grados más 45 minutos. Entonces vamos a convertir los 45 minutos a grados. Bien, entonces 45 minutos lo multiplicamos por su factor de conversión que es la unidad que quiero sobre la unidad que tengo. La unidad que quiero ¿cuál es? La unidad que quiero es grados. Pero nosotros también sabemos que un grado tiene 60 minutos. Aquí cumplimos nuestro objetivo que es simplificar minuto con minuto y nos queda solamente unidades en grados. Y esto es igual a 0,75 grados. Bien, entonces ya tenemos que 45 minutos es igual a 0,75 grados. Solamente nos quedaría aquí reemplazar. Bien, 31 grados queda igual, 31 grados. Pero aquí reemplazaríamos los 45 minutos que también es lo mismo decir que es 0,75 grados. Y esto sumándolos nos queda 31,75 grados. Bien, ese es el resultado de la parte B. Bien, entonces el resultado total quedaría sumar A más B. Bien, solamente sumaríamos y nos queda como resultado 75,25 grados. En el siguiente ejercicio nos pide simplificar la expresión A. En este caso, nosotros nos quedaría más fácil convertir los 6 grados a minutos con el objetivo de que todos, todas las unidades estén en minutos. Bien, entonces convirtamos 6 grados a minutos. Entonces, 6 grados convertirlo a minutos. Nosotros lo multiplicamos por su factor de conversión, que es la unidad que quiero, sobre la unidad que tengo. Entonces la unidad que quiero es minutos. Pero nosotros también sabemos que un grado es igual a 60 minutos. Aquí cumplimos el objetivo de simplificar grado con grado. Aquí lo vamos a hacer directo y nos quedaría que esto es igual a 360 minutos. Entonces, 6 grados es igual a 360 minutos. Ahora nos quedaría solamente reemplazar. 360 minutos más 30 minutos sobre 15 minutos. Esto es igual a 390 minutos sobre 15 minutos. Aquí, minuto con minuto se simplifica y nos quedaría un total de 26. Bien, siguiendo con el repaso, vamos a ver sobre los sistemas de medición angular 2, que es el sistema centesimal. Primero, recordar que un grado es igual a 100 minutos centesimales. Un minuto centesimal es igual a 100 segundos centesimales. Un grado centesimal es igual a 10.000 segundos centesimales. Bien, recuerden que el grado centesimal se simboliza con una G arriba del número, como acá lo tenemos. El minuto se simboliza con una M arriba del número, como acá lo tenemos. Y el segundo se simboliza con una S arriba del número. Bien, entonces vamos a recordar un poco del factor de conversión, que es el producto de una fracción en el cual en el numerador tenemos la unidad que quiero y en el denominador la unidad que tengo. Bien, vamos a ver un ejemplo, que nos dice convertir 3 grados centesimales a minutos centesimales. Bien, sabemos que un grado centesimal es igual a 100 minutos centesimales. Bien, entonces vamos a multiplicar 3 grados centesimal por su factor de conversión. Entonces, su factor de conversión va a ser igual a la unidad que quiero sobre la unidad que tengo. ¿Cuál es la unidad que quiero? La unidad que quiero es minutos y la unidad que tengo es grados. Por eso es que yo voy a poner 100 minutos arriba y un grado abajo. Bien, con el objetivo de simplificar un grado con grado, un grado con grado se va y me queda solamente unidades de minutos. Entonces, aquí hay que hacerlo paso por paso, sería 3 por 100 minutos sobre 1. Bien, y esto nos da 300 minutos centesimales. Entonces, quiere decir que 3 grados centesimales equivalen a 300 minutos centesimales. En este ejercicio nos pide convertir a minutos centesimales. Entonces, tenemos esta expresión que también es igual a 10 grados centesimales más 40 minutos centesimales. Bien, como nos dice convertir todo a minutos, entonces tendríamos que convertir 10 grados centesimales a minutos también. Entonces, vamos a convertirlo en 10 grados centesimales, lo multiplicamos por su factor de conversión, que es la unidad que quiero sobre la unidad que tengo. La unidad que quiero, ¿cuál es? Minutos. Entonces, arriba voy a poner 100 minutos, equivale a 1 grado centesimal. El objetivo de este factor de conversión es que se simplifique aquí, en este caso, grado y grado. Y nos quede solamente unidades de minutos. Entonces, haciéndolo paso por paso, sería 10 que multiplica a 100 minutos sobre 1. Entonces, nos quedaría que es igual a 1000 minutos centesimales. Entonces, ahora solamente nos quedaría reemplazar. Ya sabemos que 10 grados centesimales es igual a 1000 minutos centesimales. Entonces, aquí pondríamos 1000 minutos centesimales más 40 minutos centesimales. Y esto nos da un total de 1040 minutos centesimales. En el siguiente ejercicio nos pide hallar A más B. En donde lo que vamos a hacer es convertir 350 minutos a grados centesimales. Y luego, que lo tenemos en grados centesimales, convertirlos a grados y minutos. Entonces, comencemos. 350 minutos a grados. Lo multiplicamos por su factor de conversión. El factor de conversión es la unidad que quiero sobre la unidad que tengo. Pero también sé que un grado centesimal es igual a 100 minutos centesimales. Entonces, aquí, gracias al factor de conversión puedo simplificar. Y nos quedaría Igual a Vamos a hacerlo de frente Igual a 3,5 Grados Bien, entonces Ya tenemos esto convertido en grados. Ahora Esto también es igual a 3 grados Más 0,5 Grados centesimal Ahora la parte decimal Vamos a convertirla A minutos Ahora tenemos que 0,5 Grados Hay que convertirlo a minutos Multiplicamos por su factor de conversión Que es igual a la unidad que quiero sobre la unidad que tengo La unidad que quiero Es minutos Y la unidad que tengo es grados Nosotros sabemos también que Un grado Es igual a 100 Minutos Entonces aquí podemos simplificar Grado con grado Y me queda solamente unidades en minutos Bien, aquí vamos a hacerlo de frente Y esto nos quedaría igual a 50 Minutos Entonces Ya tenemos Casi todo Aquí tenemos que es 3 grados Y 0,5 grados es igual a 50 Minutos Y aquí baja el signo más Pero Esto también es igual A ponerlo de la siguiente manera 3 grados 50 Minutos Y esto a la vez Es igual a A grados B minutos En donde A toma el valor de 3 Y B toma el valor de 50 Donde A más B Es igual a Es igual a 53 Bien, en este ejercicio nos pide ayer En grados Centesimales Entonces Vamos aquí A desarrollarlo por partes A esta parte le vamos a poner La letra A Y acá le vamos a poner La letra B Aquí vamos a separar En donde Vamos a Convertir 45 minutos A grados Centesimales Bien, entonces Aquí tenemos 45 minutos A grados Centesimales Entonces Vamos a multiplicarlo Por su factor de conversión Que es la unidad que quiero Sobre la unidad que tengo Entonces También nosotros sabemos Que Un grado Es 100 Minutos Entonces Vamos a simplificar aquí Minuto con minuto Y nos queda Que Esto es igual A 0, 45 Grados Bien, tenemos que es igual a 0,45 Grados Entonces Ya podemos Reemplazar Sabemos que 150 Grados 45 Minutos Es igual a 150 Grados Más 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 45 Minutos Entonces Aquí nomás bajamos El valor De 150 Grados Y sabemos que 45 minutos Es igual a 0,45 Grados Y sumando Y sumando esto Nos queda 150 Grados Grados Esa es la parte A Ahora nos falta hallar la parte B Y sumarla Con la anterior Entonces aquí Nosotros sabemos que Tenemos que cambiar 52 Minutos A grados Y lo multiplicamos por su factor de conversión Que Nosotros sabemos que es la unidad que quiero Sobre la unidad que tengo Pero también Nosotros sabemos que un grado Equivale a 100 Minutos Aquí Gracias al factor de conversión Puedo simplificar Minuto con minuto Y me queda solamente unidades De grados Entonces Aquí Haciéndolo ya Más directamente Nos queda 0,52 Grados Entonces Nosotros sabemos que 180 Grados 52 Minutos Es igual a 180 Grados Más 52 Minutos Entonces Aquí Bajamos Que es 180 Grados Y 52 Minutos Es igual a 0,52 Grados Sumamos esto Y nos queda 180 Coma 52 Grados Ahora el resultado total Sería Sumar la parte A Con la parte B Y esto Nos da como resultado Y esto es igual A 330 930 Coma 97 Grados Bien En este ejercicio Nos pide simplificar La siguiente expresión En donde Tenemos que trabajar Todo En las mismas unidades Para poder simplificar En este caso Lo más fácil Sería transformar 7 grados A minutos Y así Toda la expresión Me queda En relación A minutos Centesimales Entonces Vamos a transformar 7 grados A minutos 7 grados Lo multiplicamos Por su factor De conversión Que es Un grado Equivale A 100 Minutos Fíjense Fíjense que El factor De conversión Consiste En Poner La unidad Que quiero Sobre la unidad Que tengo Para así Simplificar Las unidades En este caso Simplificamos Grados Con grados Bien Entonces Esto Haciéndolo Ya De frente Quedaría 700 Minutos Y esto Es igual A Reemplazando Sería 700 Minutos Más 16 Minutos Sobre 4 Minutos Y esto Es igual A 716 Minutos Sobre 4 Minutos Sobre 4 Minutos Entonces Aquí podemos Simplificar Minuto Con minuto Y nos Quedaría Esto Igual A 179 Bien Minuto